¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, amor! ¡Te amo, te amo! ¡Sí, amor! ¡Ya! ¡Ya mismo terminamos! ¡Ya para irnos a donde queramos cenar! ¿Qué está pasando? ¿Me está terminando de maquillar aquí, Ricardo? ¿O qué? ¿No estoy bonita? ¿Segura? ¡Sí, sí, amor! ¡Ya mismo terminamos! ¡Ya, amor! ¡Ya, ya! ¡Ya, amor! ¡Ya, cuídate ya! ¡Te amo! ¡Besos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! Mira la sorpresa que tengo para ti ¡Suscríbete al canal! Eres una sinvergüenza, yo que di todo por ti Yo te di todas las comodidades Te di flores, te di ropa ¿Y me haces esto? ¿Pensabes que no me voy a dar cuenta de que ese maquillador estaba contigo con una aventura? Pero yo, yo te puse una trampa No, amor, por favor, yo te puedo explicar, amor, dame otra oportunidad, por favor, eso te puede solucionar Y te largas de mi casa, ¡ahora! Amor, por favor, te puedes solucionar ¡Lárga, si te quiero jugar! ¡Sabe otra oportunidad! ¡Que hace nadie! ¡Gracias!